Bueno, pues vamos a seguir contestando sus preguntas, pero antes quiero dar las fechas de donde voy a estar tejiendo con ustedes. Voy a estar en Oaxaca, 22, 23 y 24 de agosto, ya la semana que viene, en una tienda que se llama Entrelazadas, ¿sí? Si quieren más información, busquen más en mis redes sociales. No quiero que falten porque muchas personas se quedaron sin ir al curso. Va a ser Expo Reforma, del 3 al 5 de octubre. Es en Expo Reforma, es Reforma en Morelos, muy cerca del Monumento a Colón. Walter Center de México, del 8 al 11 de octubre. Veracruz, voy a estar, atención mis amigas las jarochas, del 3 al 18 de octubre, ¿sí? Ya luego les voy a dar bien las direcciones de donde me voy a presentar. Luego, el Walter Center Mexiquense del Estado de México, que es Naucalpan, porque muchas se me fueron al Parque Naucalino, es en el Walter Center Mexiquense, es del 23 al 26 de octubre. Monterrey, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Querétaro, 6 al 9 de noviembre. En la UAP, acuérdense, siempre voy a ir. Del 21 al 23 de noviembre, voy a estar por primera vez en Aguascalientes, ¿sí? Ya nada más, voy a tener una duda en la de la fecha de León, que ahorita se las paso. En cuanto me la pasen, se las paso, ¿sí, amigas? Pues ahí las espero para tejer todas. Vamos a seguir contestando a respuesta. Verónica Marín, Dios la bendiga por su bondad. Carito Castillo, muchas gracias maestra, tendré que poner manos a la obra. Joiner Pastrana, tan linda Laura, eres muy sencilla y amable, me gustaría conocerte. Qué bonito el espejo. Ay, qué linda. Pues miren, aquí donde yo grabo mis videos es mi casa y es casa de todos ustedes. Y a todas las señoras les digo, bienvenidas a tejer conmigo aquí en mi casa, que es la de ustedes. Les mando un beso y muchas gracias por sus palabras. En Itzayek, muchas gracias, me gustan estos videos, gracias por compartir un montón de abrazos y besos desde Nueva York. Itzayek, qué padre. Fíjense que yo luego voy a Nueva York a dar clases. Próximamente les voy a pasar la fecha y la dirección de donde voy a presentarme. AFI 3, qué bonita asociación y hermosa obra. Dios los bendiga. Joiner Pastrana, mis uñas son cortas y no puedo. Mira, yo te voy a decir una cosa, no necesitas tener tu uña larga, trabaja con la niñita de tu dedo. Ustedes busquen una mañita para poderse ayudar y vas a ver que vas a poder, no necesitas tener tu uñita larga. Porque yo tengo muchas alumitas que no tienen uñita y yo también lo he tejido, señorita, así que así vas a poder. Yuri Zuniga, me encantó este tutorial, nada más una pregunta, ¿cómo se llama el estambre que usó, ya que está divino en el chaleco asimétrico? Gracias. Bueno, Yuri, ya les dije muchas veces, el estambre que yo trabajo, no sé de qué estado eres, pero sí, algunas de las partes donde yo voy a estar vas a estar cerca, pues ahí te espero, yo lo llevo. Cristina Bonderham, me encantan los trabajos que realizan. Viridiana Contreras, Maestra Laurita, qué felicidad que haya subido este tutorial del chaleco asimétrico, muchas gracias. Cielo 9731, muchas gracias amiga. Ya esperaba este chaleco, que Dios te bendiga y gracias por compartir. Fanny Ramírez, Laurita, haces cosas preciosas, muchas gracias por compartir tus conocimientos. En la próxima expo aquí en el DF, quiero ir a que me ayudes a hacer el anterior que subiste. Como estoy gordita, no sé calcular los puntos. Te mando un abrazote y otra vez, muchas gracias. Ay, qué lindas a todas, les mando un beso. Y ya saben que sí las ayudo, ¿eh? Luego a veces hay personas que son delgadas de acá, pero tienen busto o son más bonitas de su cadera. Yo a todas las ayudo y les quedan preciosos sus diseños. Sí, pues allá las espero, ¿eh? Luz Armida Cuevas, maestra Laura es la reina del tejido. Le agradezco mucho sus clases. Este chaleco está precioso, le va a encantar a mi hija. Mil gracias. Ruth Esperanza, tejes hermoso. Mil gracias por tus enseñanzas. Paula Ríos, hola mis, qué bonita está este chaleco asimétrico. Gracias por compartir tan hermosa prenda y por el número telefónico de la fábrica de estambres de sus videos. He hecho algunas prendas que me han quedado hermosas. Gracias por dedicarnos un poco y mucho de tiempo. Que Dios la siga bendiciendo. Saludos a usted y a su familia. Trinidad Bedoya, hola, no hace mucho veo tus videos, me encantaron. Pero no se vio cómo colocaste los botones. ¿Por qué? Felicitaciones, explicas muy bien. Gracias por compartir. ¿De qué video fue que no? ¿Cómo colocaste? Chaleco blanco de borrellito. Ah, pues nada más, fíjate. Como yo los pongo en maniquís, nada más están amarrados. Yo siempre les digo que los pongan así, cierren su tejido y los pongan sobrepuestos y los pongan fijos. Porque si los abrochan y los desabrochan, se les hace uno y un muy grande, se les mata su tejido. Entonces tú lo puedes sacar y meter así con tus botones aquí. Yo creo que te va a hacer más funcional y se va a ver mejor. Y a todas les mando un beso por todos los agradecimientos. Y ya vi que si les gustó el chaleco asimétrico. Les digo que ya me estaban haciendo bullying de todos los países. Ya no aguantaba la presión, ya no podía ni dormir, ¿eh? Qué bueno que ya los subí. Cecilia Díaz. Hola, Laura, yo uso talla grande. Me complico con la cantidad de puntos que tengo que hacer. Si pudieras aclarar mis dudas en el chaleco asimétrico, muchísimas gracias. Y gracias por el tutorial. Saludos desde Chile. Bueno, amiguita de Chile, mira, no importa que estés gordita. Fíjense que en Monterrey todas las mujeres son altas, gorditas y guapísimas. ¿Y qué creen? Que le hicieron y les quedó muy bien. Esta forma del chaleco asimétrico te va a ayudar a que recorte tu figura y te vas a ver mejor. Te vas a ver más delgada. Entonces, únicamente, como empezamos a tejerlo por la manga, yo les dije que eran 27 cadenitas, tú le puedes poner 34 cadenitas, por ejemplo, no sé qué talla seas, pero según la talla le vas poniendo. Si eres talla 34 o 36, 30 cadenitas. Si eres de 38, puedes poner 32 o 34 cadenitas, ¿sí? Y el largo, en lugar de ponerle 6 veces el aumento, te lo puedes poner 7, 8 veces, ¿sí? Y vas a ver que te va a quedar más grande. Te felicito y te mando un beso. Yo, Gis Crochet. Señora Laura, bellísimo trabajo, le entendí perfecto. Una pregunta, vivo en Baja California, ¿dónde puedo conseguir sus revistas? Por favor, gracias por el tiempo que nos dedica sus alumnas, que no tenemos oportunidad de verla en persona. Ya hice varias de las cosas que ha publicado. El que tuvo mucho éxito fue el de Mil Formas. Me encanta y fácil de realizar. Le mando muchos besitos. Ay, Gis, qué hermosa de Baja California. Fíjate que las revistas, según eso, las distribuyen en toda la República, ¿sí? Voy a preguntar a ver si llegan hasta allá, pero estoy segurísima que sí llegan. Ya posteriormente vamos a hacer una digital. A ver qué les parece, para que todas la puedan tener. Te mando un beso, Gis. Cadejo 2006. Qué hermoso y se ve fácil. Trataré de hacerlo. Saludos desde Perú. Ruda Esperanza. Muy lindo. Gracias por tus enseñanzas. ¿Cuándo nos enseñas a tejer vestidos de niña? Edad de un año. Muchas gracias y un saludo desde Colombia. Ah, pues sí, tengo muchos modelos de vestidos. Vas a ver que un día de estos te voy a presentar uno, para que se lo hagas a tu nena. Te va a quedar bien bonita. Ángeles Acosta. Me gustó mucho, pero en mi cel se escucha muy querido. Iré a la computadora para escucharla mejor. Gracias por compartir. Cuídese mucho. Sandra Prieto. Señora Laura, escribo desde Valparaíso, Chile. ¿Podría indicar cuántas cadenas o puntos debo hacer para una talla doble X en el chaleco asimétrico o para su talla? Uno le agrega unos puntos más, pero me sirve de referencia. Me encanta su trabajo y quiero comenzar a tejer, pero me pierdo con la cantidad de cadenas que necesito. Ayuda, por favor. Gracias y muchas bendiciones. Bueno, pues creo que ya le resolví su duda con la pregunta pasada. Acuérdate, si es doble X, no sé, calculo que unas 34 cadenitas para empezar y en lugar de hacer 6 aumentos, puedes hacer 7, 8, ¿sí? Tú te lo puedes ir midiendo. Ojalá te quede bien. Mirza Pacheco. Señora Cepeda, me encantan sus proyectos, pero siempre usa talla chica o mediana. ¿Y qué pasa con las que somos doble X o triple X en el chaleco asimétrico? Sí, miren, ¿saben qué? Siempre yo lo presento en talla chica, porque yo como lo uso para ponerlo en un maniquí, entonces tiene que ser chico. Pero siempre les doy una opción para, siempre les digo, vamos a hacer esto, pero para talla más grande, cadenas. Pongan atención a los divididos y van a ver que sí. Y el chaleco asimétrico, ya les respondí sus preguntas. Si es talla doble X o así, póngale 34 cadenitas y más aumentos y va a ver que sí le va a quedar bonito. Rosy Sandoval, se ve muy bonito, pero no entendí nada del chaleco asimétrico. Tendré que ver el video hasta que lo entienda. Gracias, señora Laura. Ay, Rosy, pues no sé de qué estado eres, pero si voy a estar cerca de ti, te aconsejo que vayas conmigo y vas a ver que en una clase vas a terminar tu chaleco en la mañana y ya vas a ir estrenando. Nadie te va a creer que lo hiciste en tan poco tiempo. Carolina Carbacho, hola Laura, soy de Chile y me encantan tus videos. Explicas muy bien tus trabajos y se hace súper fácil seguir tus indicaciones. Ya he hecho el saco cerrado, la capa con granizos que la llevé de regalo a mi mamá para su cumpleaños y ahora estoy haciendo el saco cruzado y me está quedando muy bien. Gracias por compartir todo tu conocimiento. Abrazos gigantes para ti desde Chile. Ay, gracias, amiguitas de Chile, las amo. Kelita Lima, ¿qué marca es el estambre? Es que no puedo dar muchas marcas, pero ya les dije muchas veces. Ojalá no quedara clara tu pregunta con las demás respuestas. Natalia Almada, súper, no sabes cuánto esperé este tutorial del chaleco asimétrico. Muchas gracias por darnos tu tiempo y enseñarnos tan bella prenda. Gracias, mil gracias, saludos inmensos desde Argentina. Argentina, es. Está súper padre el chaleco asimétrico. Yannet Arias, yo creo que se los haré a mi mamá y a mi hermana para Navidad y así es algo más significativo. Una sugerencia, ¿por qué no hacer algo para bebitas? Pues ya presenté mi chambrita, pero ¿qué creen que tengo muchas prendas, muchas cosas? Pero lo que me falta es tiempo, amiguitas. Pero ya voy a dedicar más tiempo para ustedes y los voy a poner de bebé. Neila Egobay, hola Laurita, soy de Perú, me encanta este diseño. De hecho ya lo estoy haciendo y me está quedando muy lindo. Gracias por compartir tus diseños, deseo que se encuentren muy bien y que la Virgencita bendiga sus manos. Dori Valle, que de cosas estoy aprendiendo con tus videos. Muchas gracias desde España. Aurora Nuno, hola Laurita, gracias por compartir este tutorial que yo había pedido, como siempre, muy lindas tus creaciones. Dios te bendiga y saludos desde Oregon. Yola Guillermo, Laura espero venga al DF, me perdí la fecha de satélite. Disculpe, ¿me podría dar alguna recomendación de estambre para que quede esa bonita caída? Muchas gracias por compartir. Pues no sé qué sea recomendarte. A mí me gusta trabajar este que siempre les digo, pero ojalá haya quedado contestada tu pregunta. Vamos a estar en el DF, acuérdense, ya di las fechas. Vamos a estar en Expo Reforma del 3 al 5 de octubre. Vamos a estar en Walter Center de México 8 al 11 de octubre. Y en el Walter Center Mexiquense de Satélite vamos a estar del 23 al 26. Espero no te la pierdas para que podamos tejerlo juntas y lo puedas tejer en todos los colores. Y me parece fascinante lo que me estás diciendo que quieres hacerlo para un regalo de Navidad. Preparen sus regalos, van a ver que les van a gustar. Y como dices tú, va a ser más significativo. Gloria Hirshan. Buenos días, señora Laura. Muchas gracias por compartir este hermoso tutorial. Todas las clases que han compartido con todos nosotros son sencillamente espectacularmente hermosas. Posdata. No pude conseguir sus revistas en la Florida. Pregunta. ¿Podría comprar sus revistas directamente con usted? Muchos saludos desde Miami. Ay, amiguitos de Miami. Mira, para mí es difícil porque ando muy apurada y todo, pero próximamente ya ando viendo lo de una revista digital. Les voy a dar la sorpresa. Patricia Vargas, señora Laura. Llevo hecho tres proyectos. Me han quedado muy bonitos y lo mejor son muy fáciles y rápidos. Muchas gracias por sus explicaciones. Cariños. Marco Bíos. Muy bonito trabajo, maestra. Disculpe, ¿me podría decir dónde consigo esos seguritos? Soy del DF. Gracias. Ah, pues estos seguritos los pueden conseguir. Son estos, miren, aquí los tengo porque ya voy a tejer. Estos los pueden conseguir donde venden ganchos y agujas, ¿sí? Pero si tienen la oportunidad de ir allá de donde yo voy a estar, ahí se los voy a llevar, ¿eh? Están padrísimos porque los pueden ocupar para muchas cosas. Todas las que tejemos se nos hacen muy útiles. Allá te espero. María Baró de Brasil, lindo trabajo. Ariana Barabashi. Disculpe, mi español, tus trabajos son lindos. ¿Se puede hacer un bolso o carteras con dedos? Tú eres muy brava en tus explicaciones. Ay, mi linda, pues sí, yo creo que sí. Vas a ver que posteriormente voy a presentar un tutorial de bolsas y carteras. Yolanda Hernández, tienes unas manos maravillosas para tejer. Me encantaría ser igual. Sandra Torres. Hola, Laura, está hermoso. Explicas muy bien. Quiero hacer este saquito mariposa en puntada, pero ¿crees que se pueda hacer? Lo que no me explico es cómo haría el aumento y disminución de puntos. ¿Me puedes explicar, por favor, y cuándo vas a estar por acá en el DF? Bueno, miren, si lo quieren hacer con estambre más grueso, el saco mariposa, tienen que poner menos aumentos, ¿sí? Entre más delgadito el estambre son más vueltas y más aumentos. Más grueso el estambre son menos aumentos y menos vueltas, ¿sí? Pues espero que te haya servido. Pues les mando un beso a todos y espero me sigan. Y me disculpe porque no pueda contestar a toda la gente, pero espero que estos videos nos ayuden, porque hay muchos videos con la misma pregunta, entonces a lo mejor esto nos puede ayudar a que conteste todas sus dudas, ¿sí? Les mando un beso, si les gustó mi video denle like y suscríbanse. Gracias.